El campeón de España a finales del pasado año, título que logró con esta yegua, Airline, yegua de 13 años, Westfaliana, hija de Abecoer y madre por Kornet Obolensky. Está haciendo un muy buen concurso Ismael García Roque con esta Airline. Ganó en la jornada del viernes y la pasada semana ganó una prueba en el Nacional, fue tercera en otra e hizo un toque, su único toque hasta ahora, en sus salidas a pista aquí en Montenmedio, en el Gran Premio. A él iniciando su recorrido, dando caballos de Sergio Alvarez Moya. Vamos a ver si con esta Airline nos da el primer cero del Gran Premio. Lo empezamos saltando francamente bien. Y ahí vamos a esa calle que está dando problemas, vertical con el tablón. Los seis trancos a ese fondo blanco que salta muy bien. Llegó con unos pies fantásticos. Ahora los bidés. Cinco trancos. Y equilibrando para dar siete al doble. Fondo vertical a dos trancos. Y siguiendo en cuatro trancos al fondo, sigue en cero Ismael García Roque. Con esta Airline. La vuelta a mano derecha, ese vertical de Andalucía. Y ahora mano izquierda. El triple. Y ahí está el fondo vertical. Los seis trancos. Y ahí el último vertical. Está en el tiempo. Y tenemos el primer cero. La prueba lo acaba de conseguir el Ismael García Roque. Se sigue en racha con esta fantástica Airline. Ya ha sobrado tiempo. La jegua ha saltado con enorme autoridad toda la prueba. No, no. Ya.